¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Tenemos nuevo vistazo Funko Pop, en esta ocasión Anakin Skywalker con Los Sables. Este pop fue exclusivo de la New York Comic Con del año pasado, 2022. El sticker que trae este que estoy mostrando en específico es el compartido, que si no mal recuerdo fue compartido con Amazon. Este pop de Anakin fue una de las joyitas de esta convención. Obviamente como todo para quien le guste el universo de Star Wars, ¿no? Pero sí, fue la joyita junto con el Goin' Merry de One Piece y los Goku que salieron. Este, por ejemplo, acá a Argentina, siempre ventas que largan algunas tiendas los fines de semana. Después de unos cuantos meses que llegaron, por ejemplo, algún que otro Goku de esa convención, este no llegó. No llegó este, no llegó el Goin' Merry, que era algo obvio ese. En general todo lo de One Piece que sea de convención es muy complicado que llegue. Los dos primeros barcos que salieron no llegaron nunca después de 5 o 6 meses. Y tiene pinta que Torao con el submarino tampoco va a llegar. Eso sí, los Goku de esa convención de la Falcon Vention 2022 sí llegaron. Otro que no llegó y la verdad que me hubiese encantado conseguirlo es Neville, que lo están levantando los duendes. Pero bueno, que me estoy yendo por las ramas, estoy hablando de otras figuras. Vamos a meternos de lleno con este Anakin. Este Anakin sale del episodio 2 del ataque de los clones. Podemos verlo con los dos hables, que en teoría esto es de ya cuando se está enfrentando al Conde Dooku. Puede parecer un pop sencillo, quizás por la vestimenta, que son tonos muy parecidos y apagados. Pero la verdad que tiene todos los detalles. Lo dicho, en cuanto a toda la vestimenta podemos verlo con todos tonos así medios oscuros, marrones, grisáceos, oscuros. Este pop es Babelhead, como todos los de Star Wars. O sea, se le tambalea la cabecita para todos lados. Ya que estamos hablando de la cabeza, podemos ver este peinado que usa en el episodio 2. Tiene el pelo como tirado para atrás, la trenza que cae por atrás de la oreja derecha. Y ya por la parte de atrás de la cabeza se llega a ver la colita. La verdad que muy bonito y muy bien representado Anakin en este Funko Pop. Algo a tener en cuenta, seguro ya lo vieron cuando estaba girando el pop dentro de la caja y seguro cuando les dejé el clip girando en el blister, es que el sable verde me vino súper doblado hacia abajo. Yo sabía que estos Funko Pops de Star Wars que traen sables más que nada pueden llegar un poco doblados los sables. Lo que hice para solucionar esto es agarrar el secador de pelo de mi mamá y empezar a tirarle aire caliente al sable. Y una vez que ablandó un poco, lo moví hacia la dirección contraria de donde estaba apuntando hacia abajo y lo mantuve hasta que se fue enfriando de nuevo y tiró a bajar de nuevo, pero ya quedando en un punto que está bien. En plan quedó como debería. Según estuve viendo también puede llegar a funcionar mojarlo con agua caliente, mantenerlo un rato en agua caliente, sacarlo, también hacer el mismo proceso, doblar lo que está doblado mal, doblarlo en sentido contrario. Y una vez que empiece a enfriar, ya soltarlo para que tire hacia abajo, hacia donde estaba, pero bueno, va a quedar en el punto medio al estar frío. En fin, en parte eso sería todo por ahora. Déjenme saber en los comentarios qué les parece este Pop de Anakin. Ahora sí, yo con esto me despido, un saludito para todos y hasta luego.